¿Qué tal, Juego Amigos? Yo soy Luz y estamos en un capítulo más de Mundo Tokidoki, una edición muy especial y hoy me acompaña Omar de Novelmex, ¿cómo no? Así que no se lo pierdan. Y bueno Juego Amigos, hoy traemos un capítulo muy especial en Mundo Tokidoki porque en serio es un Mundo Tokidoki y han tenido colaboración con otras marcas la licencia ha llegado a otros mundos y traemos un poquito de cosas increíbles, Omar cuéntanos, ¿qué es esto de las licencias? Ok, esto de las licencias como bien dices Tokidoki es enorme y no nada más se ven conocidos por los Art Toys que ha creado Simone sino ha sido tan grande que ha hecho colaboraciones con grandes marcas como las que podemos ver aquí rápido que vamos a platicar pero para que vean ha hecho colaboración con Barbie de Mattel ha hecho colaboraciones con Sanrio con Hello Kitty con Bearbrick de Japón Karl Lagerfeld para el Mundo de la Moda y ha hecho colaboraciones también con Marvel como podemos ver por acá Street Fighter de Capcom y bueno muchísimas más incluidos artistas como Black Eyed Peas como Steve Aoki el DJ entonces el mundo de la licencia se ha fusionado con él y yo creo que le han dado el lugar que se merece y es algo importante y yo creo que este mesh da creación a nuevas cosas que se duplica más la emoción y la felicidad de cada uno de sus productos es que son hermosos porque no sé por dónde empezar con este aquí tenemos un Keropi que igual trae un Exactamente trae el unicornio de peluche de la línea de Tokidoki y vemos al personaje de Sanrio que viene en la parte de arriba por ejemplo y bueno ahí es lo que podemos ver que hace un mesh toda la gente que le gusta Hello Kitty usualmente también tiene conocimiento de Tokidoki pero bueno tener las dos cosas que te gustan en uno en un solo lugar creo que es muy padre y aquí abajo tenemos justamente de una de mis licencias líneas favoritas de Tokidoki que es los Cactus Friends tenemos a una Hello Kitty en un traje hermoso y a Keropi también con su traje de cactus Exactamente volvemos al mismo al mismo tema de la unión el que estamos viendo de Keropi pues tiene el mismo zipper que hablábamos en alguna ocasión que son como unos overoles para protegerse aquí vemos a Keropi un poco a la Cactus Friends protegiéndose también del mundo y vemos a Hello Kitty con un traje de Brutino y Bastardino que es uno de los personajes típicos de la marca pero los vemos que en lugar de estar el perrito Bulldog que siempre viene viene Hello Kitty donde se hace como un homenaje y una mezcla perfecta el que estamos viendo aquí es de cerámica y es bien importante que de repente nos preguntan muchos amigos de repente muchas de estas líneas no se ven aquí en México y lo que tiene que ver mucho es la cuestión de la licencia la cuestión de la licencia de distribuidores nosotros de Tokidoki tenemos la parte de México pero por ejemplo Sanrio a veces no da para México la parte de que se pueda vender entonces nada más lo venden en ciertos territorios lo cual a veces es un poco triste y bueno de repente si nos dicen oye ¿por qué no lo traen? pues a veces por cuestión de licencia pero de que existen estas cosas y tenemos algunos amigos que los coleccionan incluso nosotros mismos hemos algunos productos que están aquí pues los pusimos nosotros para que se los puedan ver como buenos coleccionistas que somos pero es importante que sepan esta onda de las licencias también que son increíbles o sea Estis creo que se está volviendo mis favoritos pero justamente nos comentaban que es un producto exclusivo y que fue de San Diego Comic Con es correcto este se hizo este 2017 fue un especial para San Diego Comic Con y fue un Mermicorn gigante ¿no? y podemos ver ahí que esta es una versión que se llama Acuarina me parece y es de sí Acuarina y es transparente Acuarina y traen la parte de adentro un pescadito también y es la única que existe de este tamaño y se hizo edición especial únicamente para San Diego Comic Con y yo creo que es una chulada realmente este es para cualquier fan de Tokidoki es algo que o sea no puede faltar en tu colección y está hermoso no, no, no es tan maravilloso y de repente decimos ok si es rudo si es ciertamente urbano pero también tenemos las licencias con Marvel es correcto esta licencia para Marvel ahí fíjate de lo que estábamos platicando de las licencias al ser nosotros distribuidores en México también peleamos mucho por esta onda de hoy ganenos la licencia para que ellos se puedan mover y sacar los permisos especiales para poder comercializarlos en México y tengo la buena noticia de que Marvel por Tokidoki tenemos la licencia nosotros y nuestros amigos de Tokidoki nos han dado la parte de que podemos comercializar con eso que es de mis favoritas por ahí vimos unos cómics de plástico donde viene Spider-Wen y la gorra que estás diciendo esa es de mis favoritas es una línea que salió hace tres años y esténse muy al pendiente porque vienen más gorras ahorita están por llegar está por llegar también playeras con el mesh entre Tokidoki y Marvel ese sí lo consiguen en México directo en Novelmex y únicamente por Novelmex está sensacional así de quieren darse una idea por favor modela la playera ya está aquí como la pueden ver vean qué cosa más bella esta es de hace unos tres añitos más o menos cuando se hizo la primera colaboración y por ahí a rato me van a pasar una sudadera también Iron Man y tengo otra donde vienen todos los Avengers en lo personal yo creo que de las mesh de marcas que han tenido es de mis favoritas esta que estuvo aquí y para mí de las favoritas y también una de las altamente coleccionables es toda esta con Barbie en el décimo aniversario decidieron hacer este mesh está hermoso ya había otras combinaciones con Tokidoki y Barbie pero este es muy especial porque sacaron todo las primeras fue el auge el boom de una muñeca una Barbie tatuada oh por Dios tiene tatuajes oh y en este sentido ya esta es la tercera edición de Barbie con Tokidoki es hermosa tiene unos colores y un diseño que la hace tierna la hace urbana la hace rebelde e irreverente es correcto de hecho fue muy polémica no sé qué tanto esta porque como bien dice esta fue para el décimo aniversario que híjole siento que fue ayer pero ya tiene dos años que pasó esto pero la primera que salió que es muy similar tenía el cabello más corto y fue híjole salió en todas las revistas la gente se sacó mucho de onda porque era la primer Barbie tatuada según yo traía Bastardino y lo traía o sea super glam pero no tengo palabras para decir el show que fue es de Lame porque trae justamente las orejitas de Don Nutella y de Sandy son así como que mis personajes favoritos y vean la falda con todos y es justamente la edición de décimo aniversario de Tokidoki es correcto es correcto y ¿qué pasó? qué rápido aquí todo cambia pues miren esta es la que les platicaba esta es una de Avengers por ejemplo otra cosa que tenemos que decir muy importante de la marca es que es una marca high-end donde cuidan cada uno de los detalles es decir por ejemplo ahorita me voy a quitar esta parte pueden ver que trae unos forros como si fueran de cómics la caja de la Barbie la podemos ver es una chulada normalmente digo tú como no me sorprende que elijas la Barbie porque sabemos que eres la fanática yo creo que de las más grandes que existe en México pero puedes ver que la caja sí es diferente a la que normalmente hay y es de muy buena calidad todos los productos también es algo como bien interesante y pues sí o sea Mattel ha hecho varias colaboraciones no nada más la Barbie que está ahí sino también salieron unas Barbies que eran en Blindbox que aún las tenemos aquí para que las vean han colaborado varias veces con las Barbies haciendo mención de cada década de las Barbies que fueron saliendo están increíbles amigos bueno aquí tenemos dos más rápido nada más para que nos cuentes quiénes son ok perfecto esa que tienes aquí sé que todos digo que son mis favoritos pero ese es uno de mis favoritos es el señor Karl Lagerfeld que es el ex diseñador de Chanel y bueno es un ícono de la moda yo creo que muchos lo ubican es este señor que tiene su coletita y sus lentes y es muy famoso también su gato su gato tiene hasta una cuenta y se llama Chupet entonces también colaboraron aquí lo podemos ver en la parte de abajo con Tokidoki hay algunas versiones que únicamente las encuentras en Karl.com incluso y para que vean que no nada más estamos hablando de Mattel de juguete estamos hablando de moda estamos hablando de Marvel o sea es un universo completamente el que tienes ahí es un Berwick y es muy singular te voy a decir por qué porque es una marca de Japón estos Berwick también son muy famosos en los que nos gustan los Art Toys pero esta es una edición de Singapur que salió para el Comic Con de 2017 para noviembre y bueno está aquí en México aquí lo tenemos resguardado y protegido y en la parte de atrás tiene a Dios y a Chao Chao y por ahí tiene la firmita de Simone en la parte de abajo creo que es una joya creo que son de esas cosas que valen mucho a la pena y pues también en México ya les iremos mostrando en diferentes capítulos ya también ha habido la primera colaboración con México así como es esto que fue de Singapur exclusivo también por ahí hay algún producto que es exclusivo de México y Novelmex entonces bueno creo que esto es una muy buena muestra de lo que son las colaboraciones que ha tenido el universo de Tokidoki no sé qué piensas es increíble y es así un puntito de todo lo que ha hecho pero recuerden amigos que en el mundo Tokidoki cada semana veremos un poco más sobre esto que no se acaba tenemos temas tenemos pláticas tenemos muchos personajes aún por conocer muchas gracias Omar no de que todavía falta mucha información gracias por estar aquí gracias a todos los Juego Amigos y ya saben Tokidoki novelmex.com los queremos y los esperamos así es y nos vemos a la próxima con más de Mundo Tokidoki yo soy Luz muchos besos bye bye chau